Dame el sabor de tu boca Dame el dulzor de tu risa, dame tu ardiente mirar Dame tu amor que es mi vida, dame tu corazón 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 Lo entregué toda mi vida, dame tu corazón Y lo tiraste al río ya, dame tu corazón Lo entregué todo mi destino, dame tu corazón Lo entregué toda mi vida, dame tu corazón 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 Dame tu corazón